Durante la semana, la Administración Municipal anunció que varias personas fueron capturadas en el municipio, quienes serían presuntamente integrantes del Clan de Oriente. Fue así que por allanamiento fueron inicialmente capturadas cinco personas en zona urbana del municipio. El pasado 2 de mayo, mediante tres allanamientos, se realizaron cinco capturas en el municipio de Sonzón de personas que venían haciendo parte del denominado Clan de Oriente, personas que estaban dedicadas a la venta y al tráfico de drogas en el municipio de Sonzón. De hecho, esas cinco capturas se suman a cuatro más que se han dado en las últimas tres semanas aproximadamente, sumando ya nueve capturas por estos hechos en el municipio de Sonzón. Entonces es un fuerte golpe que se le da a esta estructura. Las autoridades le incautaron a estas personas una pistola traumática, un kilogramo de marihuana, 43 dosis de base de coca, 23 dosis de clorhidrato, dos grameras, un libro de apuntes, cinco celulares, 200 bolsas herméticas y 852 mil pesos. Y no se quedó ahí porque también empato con otro resultado positivo importante. Esta misma semana, mediante un trabajo que se viene haciendo desde hace varios meses entre Sijín de Caldas y Sijín de Antioquia, mediante una burbuja operacional, se logra también la captura de tres sujetos, en este caso, en el municipio de Samanán, en la vereda Cristales, pero mediante ese trabajo conjunto. Y tres delincuentes muy importantes, porque entre ellos está Alias El Cabezón, uno de los líderes de la estructura del Clan de Oriente aquí en el municipio, que venía delinquiendo, cometiendo homicidios y con todo el tema de microtráfico y venta de estupefacientes. Junto con él se captura Alias El Gato y Alias Bugs Bunny, que también son delincuentes que hacen parte de esta estructura y que tienen mucho que ver con todo lo que ha venido pasando aquí en los últimos meses. Muchísimo que ver con todo eso. Es otro golpe que se le da a la estructura y con esto esperamos ir también esclareciendo lo que se ha venido dando y golpear ese flagelo del microtráfico en el municipio de Sonzón. Los capturados habrían arribado a esa zona de Caldas con el fin de tomar el control del tráfico de estupefacientes y otros delitos conexos como homicidios selectivos. Las tres personas fueron capturadas por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, informó la Administración Municipal. Y además, también el mismo 2 de mayo, se logra la captura en el municipio de Montevello de quien fuera el responsable del homicidio de alias El Chivo, que se cometió también el 12 de diciembre del año pasado. Con esto continuamos trabajando de la mano de la Fuerza Pública, de la SIJIN, del Ejército Nacional, buscando dar resultados en favor de la seguridad del municipio de Sonzón. Y seguimos trabajando y vendrán más acciones también en los próximos días. No, naturalmente, efectivamente, especialmente a quien se hace llamar alias El Cabezón, es de los que más directamente está implicado con todo ese tema, de varias de las cosas que han ocurrido en materia de seguridad, especialmente con temas de homicidios en el municipio de Sonzón.